y la mujer que ustedes eligió para caminar el resto de su vida, la señora María Elena Acosta. Mira, María, ahí está esa mujer con ese rostro lleno de amor, con esas manos cansadas de tanto amar y de tanto darles a ti y a tus hermanos. Ella es tu primer hogar, sus brazos son su primera cama y ella te ha amado eternamente. Tanto que hoy el amanecer, lo primero que hizo fue darle gracias a Dios por haber llegado a este momento. Lo primero que hizo fue verte antes de que tú abieras los ojos y decir gracias. Hoy valería a Dios que le regales un abrazo fuerte a ella, a tu madre María Elena. Dale el abrazo más fuerte que puedas porque de esa manera le vas a decir perdón. Perdón por aquella vez que me sentía regresando de ti. Simplemente perdón. Hoy a usted señora María Elena Acosta le decimos felicidades por ser tierra fértil que dio vida a este hermoso ser llamado Valeria. ¡Felicidades! Valeria es su primer room acompañada de su señor padre, el señor Edilmaño Flores. ¡Flores! Y pensar que te he cargado en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya que se hagan, Dios no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en un ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te marcharas Ojalá no pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y entonces no sepas que yo me levanto contigo Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive en el amor Y mirar en respirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te marcharas Ojalá no pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y en mi vida siempre estará Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te marcharas Como si jamás te marcharas Ojalá no pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!